Hoy van a estar bailando con Northenlight, que es la primera vez que van a competir en Premium. Así que también nos vamos a ver. ¿Listo? Ya. ¡Gracias! 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 Cozumar, we lie So why, so why Si, 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 si I'm not sorry, no, no, no No, 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 no Lo he tens, a dolor No, 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 no Let's kill this love Yeah, 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 yeah Let's get this love Hey We all commit to love That makes you cry We all commit to love That kills you inside We must kill this love Yeah, it's never true We gotta kill this love Before it kills you too So kill this love Yeah, it's never true We gotta kill this love We gotta kill this Kill this love I make it Thank you We gotta kill this love We gotta kill this love